Y ayer, oiga buenos días, como están, sean bienvenidos a un nuevo vlog, ahí viene Kalei, tu cinto, por favor, pones el cinto por favor, porque vamos a manejar, el tuyo Niki, oiga buenos días, esta pestaña anda media rebelde, hoy me amanecí con una actitud, hijo de madre, bueno, espectacular, Happy Birthday hermano, feliz cumpleaños hasta el cielo, que mi padre Dios te bendiga, que allá en el cielo me estés guardando un rincón a mí y a todos los tuyos, que Dios Padre te tenga ahí en un ladito, hoy es el cumpleaños de mi hermano, oiga, allá está en el cielo con Dios ya, ya tres años, Y bueno, con toda la actitud vamos a la escuela, a mis dos escuelas, ay no sé si sí me trajo eso tu papá, hijo, y unas cosas mías, con lo que hago los faciales, las sábanas, me traje a lavar todas mis sábanas, es que me trajo todas las sábanas, Oiga, yo parece que me cambié de casa ya, este, pues con toda la actitud, siempre contentos, nunca incontentos, válgame que se cayó, oiga, sí, les dije que me puse a dieta, importante, muy importante, Oiga, oiga, a ver, aquí, porque de volar se me pone aquí bien, ahí está, ahí está, se me pone muy, no sé cómo, de no sé qué, acá, pero acá sí, oiga, De aquí voy a mi otra escuela, nomás vine a atender a mi, a mi paciente y voy a mi otra escuela, muy importante, Estoy grabando, mande, ¿entonces hoy empezaron la clase de perro? Ah, no, esta es mi cuarta, ves, que vengo, no sé, pero las otras chicas sí, yo pensé que iba a empezar la otra semana, digo, es suficiente, no, no, Oiga, ay no, me veo, a la mejor, mi comida dietética, todas van a comer, soy la única, yo y mi compañera, todas van a comer, Y mi compañera está acá, hola, muy importante, y pues vamos a comer a la cocina, yo ya recogí mi, mi chinchero, ¿Les gusta tu cámara? ¿Cuál? ¿Mi cámara? En Best Buy, muy importante, ajá, en Best Buy, pues nomás fui, ahí la vi, comí, ya vengo para acá, Pues no hay nadie, ¿dónde está la raza? Estoy yo sola aquí, no hay nadie, vean, estoy sola en la escuela, Déjeme, me lavo las manos, me las desinfecté, oiga, es que me puse a dieta, ¿por qué? Vea, no, 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 ya me sentía bien gordita, muy importante, muy importante, aquí, ¿qué están haciendo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué hicieron? Muy importante, déjeme, me lavo la cara, también, vea, debería. Oiga, no, hombre, ya es súper noche, o sea, ni tanto, ya van a ser las 7 de la noche, Y yo apenas grabando un pedacito de aquí, un pedacito de allá, lo que pasa es que, de verdad, que, no, hombre, Tener dos escuelas, hay, tener dos escuelas el mismo día, y más aparte tener clientes, Yo tuve dos escuelas y dos clientas, ¡ah, su madre! ¡Su madre! Yo me quiero, de verdad, me quiero partir en mil, me quiero partir en mil, o sea, no hay manera, no hay manera. Pero bueno, acá estamos, pegando de poquito, de aquí, de allá, de lo que sea, este, ya es súper noche. Ando desde las 4 y media de la mañana despierta, dándole duro a la vida, oiga, Porque, pues, la vida no le va a dar duro por ti, tú le tienes que dar duro a la vida, duro, duro a la vida, muy importante. Pues espéreme, oiga, pues espéreme, pues espéreme, ay, cámbiense para allá, muchas gracias, caballero. Pues bueno, vámonos para el, mira, mi compañera, qué bárbara compañera, salimos igual, no, hombre, pues, ¿quién te está correteando? Muy importante, ¿quién te corretea, mujer? Vamos a la casa. Aunque sea, voy a llegar temprano a la casa, porque siempre llevo a las 11. Hoy voy a llegar más temprano. Ay, ya llegué, llegué con mucha hambre, mire, ni siquiera comí allá en la escuela. Bueno, de la otra comida no, sino de mi, ay, 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 mi tercera, segunda, ay, ya ni sé cuántas comidas son. No, son dos comidas y un snack. Y con, ay, no me veo. Y con un hambre. Ay, no, espéreme, espéreme, ay, ¿qué le pasa a esta pata? La pata con un patito, la pata, y de los pelos, de los pelos, ay, no, me venía haciendo así porque ya no aguantaba el dolor de las fiestas, mauser, me ardía. Yo le estaba diciendo, pues eso, que, ¿cómo se llama? Que nomás son tres comidas, pero entre esas tres comidas es un snack, o sea, que son dos comidas. Y lo pedí así, porque soy malísima para comer. Entonces, en el primero de estas, espéreme, y luego ya después, que aprenda a comer bien, porque no sé comer, o sea, son muy malas para comer, pero me engordé por lo mismo, sabía. Ay, oiga, ay, me lele, me lele, soy malísima para comer. Bueno, y eso te hincha más, te hincha más, ¿en serio? Te hincha más, porque, o sea, no está usted para saberlo, pero yo estoy más ancha que antes. Vea, esto, yo no lo tenía tan pronunciado, o tan, tan enfrente, nada más, no sé, yo digo, en mi cabeza, pero todos me dicen, aquí estás loca o qué, pero, sí. Oiga, pero igual, ya es bien noche, ya se me acabó la pila. La mía, no la del teléfono, no la de la cámara, mi pila, o sea, ya, ya estoy así. Así que mañana les grabo otro pedacito y se los junto pedazo con pedazo, porque de verdad que no rendí esta canijo. Así que gracias por verme, mañana le junto un poquito más y los pego, o a ver cómo le hago, oiga, pero yo ahorita mientras ya voy a cenar y a dormirme, porque no aguanto y todo, me tengo que bañar, hágame el favor. Oiga, ay, ando enchilada, ¿se acuerdan que les dije que no rendí? Acá andamos, espérese, este vlog que usted vio al principio es de hace como dos semanas, y acá ando terminándolo porque, oiga, me enchilé, porque dije yo, ay, no lo despedí, no los estoy despidiendo, déjame grabarles un pedacito muy importante, la coca, la catoria dieta, no me juzgue, espérese. Mmm, sumado, serio, eso la me enchilé bien feo, ay, Diosito. Oiga, pues nada, muy feliz, vea, porque como quiera siempre les... Oiga, ¿sabe qué es lo que me da mucho, como mucho orgullo? Es de que me sale gente, pero no de aquí, sino de horas y horas de distancia, o sea, que hacen 15 horas en venir, 3 horas en venir en avión, 3 horas en manejar, este, una hora en manejar, y es como, oye, es neta, viene gente de tan lejos, y eso me pone muy feliz, porque yo sé que a lo mejor usted se arde a acordar cómo tenía mi melasma, tenía demasiado. Ahorita ando bien rojita porque ayer, en un live, me hice microambujas, ay, oiga, estoy bien enchilada. Ah, entonces obviamente ando lastimadita, pero... Ay, vamos, con la gracia de Dios, con la gracia de Dios. Los perros que no se callan. ¿Por qué te estás peleando con el conejo? ¿Ah? ¿Qué te hace el conejo? Dame el favor, Dani. Como yo lo bailo, no lo baila. Estaba viéndola en buenas, buenas. Hoy amanecimos más positiva que la prueba del COVID. Ay, vamos a esa mujer. Yo sé que ni en el mundo me hace, pero yo sí la hago a ella, y eso es lo importante. Entonces, hice ese video. Como yo lo bailo, no lo bailan. Como yo lo gozo, no lo gozan. Pulas pentejadas, vean. De mi parte, de mi parte. Les estaba diciendo, oiga, que no despeguí el video de ayer. De ayer, de hace como dos semanas. Y ahorita que estaba viendo, dice el video, iré. Iré, iré nomás, iré. Miren, perece. Miren. Pregunto un poquito más y los perro. O a ver cómo le hago, oiga. Pero yo ahorita mientras ya voy a cenar y a dormirme, porque no aguanto. Entonces me tengo que bañar. Muy importante, y si me fui a bañar. Pero decía, es que no aguanto, oiga. Oiga, ese día llegué. Yo creo que ese día tuve como unas siete, ocho personas. O no recuerdo. Ah, no. Ese día tuve dos escuelas. Dos escuelas y cuatro clientas. Y yo estaba aquí, ya no podía. Y no comí en todo el día. Entonces decía, ya no puedo, ya no puedo. O sea, me iban los ojos. Pero acá andamos. Con tal actitud. Oye, ¿quién es ese? Buenas tardes, vecino. Acá me el favor. El de rojo. Es que va un vecino por ahí. Ay, no se alcanza a ver. El de rojo. Vecino. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene y por dónde va? Oiga, mañana llega una de mis hermanas. Ay, yo tenía ganas de verlas. Tengo dos años. Dos años sin ver a mi familia. Dos años, oiga. Desde la pandemia. No he ido a México. No he viajado para allá. Yo tengo papeles y todo. Oiga, y no voy. No voy. Porque me da miedo. Mira, mi eduquis. Este, casi no viajo. Yo creo que he ido como tres veces a México. No sé, oiga. Todavía te resentía con la vida. Ay, no es cierto. Está canijo. Está canijo, oiga. La meche, la meche. ¿No la lavé ayer? Ah, no, es que iba a llover. Por fuera no la lavé nomás por dentro. Me dice una muchacha. Ya sabe, una hater. No, pues enseñé la meche. Ay, pues estaba mejor tu y yo. ¡Tarán! Pues también la tengo. Mamacita, ¿usted qué pensó? ¿Que la vendí por la meche? No, me la compré la meche por gusto. Pero la jeepeta ahí está. La jeep se llama niña. Ahí está la niña, mira. Ahí está, esperando que la trepe. ¿Sabe que ya la traía? Ay, no, pero es que gasta mucho dinero. ¡Mucha gasolina! No, pues ya no sé ni cuál de las dos gasta más. Están igual. Tragan lo que no tragan mis huercos, oiga. Pero bueno, ahora sí ya me voy a despedir. Espero les haya gustado el live, el vlog que vieron. Oiga, mire, de verdad, yo no les puedo grabar otra cosa porque no vivo otra cosa. Yo vivo todos los días escuela, trabajo, escuela, trabajo, casa. O sea, se aburren. Es un vlog. O sea, así son mis vlogs. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Les gusta? Qué bueno. Espero que algo de ahí se lleve. No sé, como el decir, ah, pinche parcera, se pone las pilas desde las 4 de la mañana. Yo también voy a hacer así. Otros. Ay, qué pinche vlog tan aburrí. Esta nomás anda estudiando. O sea, depende qué quieras sacarle tú al vlog y qué beneficio tenga, vea. Para ti es, en cada cabeza hay un mundo, diga. Pero hay muchas personas que han aprendido conmigo y eso es lo más importante. Con una sola persona, diga, que se enfoque. Con eso hay. Así que ya sabe. Like si le gustó. Dislike. Si no le gustó, no pasa nada. El vlog que mañana lo va a subir, le va a gustar mucho. Véalo, véalo. En el nombre de Jesús. Así que, chao. Chao.